Ok señores, buenos días Acá con ustedes, una vez más, amigo Carlos En esta ocasión estoy trabajando en una 2005 Este es una GMC Yukon Motivo por cual está aquí Me la trajeron porque esta camioneta Se le anda bajando la carga de la batería durante la noche Y ya tengo rato peleando la falla Entonces quise hacer este video porque Me llama mucho la atención De que yo diagnostiqué batería en mal estado Resulta que el dueño Va Y supuestamente compró otra batería nueva Se la pone Y a los días me llama de nuevo De que sigue con el mismo problema De que se le sigue bajando la carga por la noche Entonces Les explico rápidamente que es lo que yo hice Desde un principio Porque tiene tiempo pues no voy a mostrar el procedimiento Pero Pues hagamos de cuenta que yo tengo mi multímetro Ok Y Lo pongo en la escala de miliamperios Y llega de cuenta que yo lo que voy a hacer en este caso El procedimiento que llevo en este caso es este Este que es el lag Del hood Yo este lo laqueo Con un desarmador plano Y luego cada una de las puertas También las laqueo Les voy a mostrar No voy a pausar Y si pueden fijar La puerta está abierta Miren Ahí pueden ver que está laqueado Miren Todas las puertas están así Este procedimiento lo hago yo Cuando voy a hacer un diagnóstico De baterías que están perdiendo la carga durante la noche Después de hacer esto Me espero media hora A 45 minutos Para Comenzar el proceso De buscar Un posible fusible En todo el circuito Que esté Un consumo de amperaje Al haber un consumo de amperaje En uno de todos los fusibles Yo lo voy a mirar con el multímetro Y voy a Investigar Que circuito alimenta Ese fusible A que módulos va En este caso Yo revisé Todos los fusibles De esta fusilera Y yo no encuentre En consumo Luego me fui a la fusilera Que va en la parte Adentro de la cabina En el tablero Y tampoco Encuentré consumo Aquí está Ok Ahora Este Me la trajeron de nuevo La camioneta Yo le pregunto al dueño De que si De que si puso Una batería Completamente nueva 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 de paquete Me dice No Fui a Agua al mar Y les dije Que la batería Se andaba bajando Y me dieron otra Le digo O sea que tú No compraste Una nueva Te dieron una A cambio De la batería Dice Pero es nueva Porque yo la agarré Ahí La agarré Del estante Eso no significa Que esté nueva Ahora Me di a la tarea De hacer el siguiente paso Miren La batería Yo la puse a cargar La batería Que traía La camioneta La que recién Le dieron En la tienda Ahí está Si se mira nueva La batería Ok Perfecto Ahora Yo como les digo La puse a cargar Y miren Vamos a hacer una prueba No voy a posar nada Voy a poner Ese cocodrilo Ahí en el lado negativo Vamos a prender El multímetro Permíteme Lo voy a voltear Y vean Lo que vamos a hacer Lo ponemos En la escala De voltaje Ahí está En voltaje De corriente alterna Vamos a ponerlo En directa Miren Ahora Yo voy a tocar Allá El lado positivo De la batería Con la otra punta Del multímetro Permítame Quiero Quiero que se pueda ver Lo que yo voy a hacer Ok Ahí tengo ya La punta negativa Al negativo De la batería Y voy a tocar El lado positivo Y vamos a ver Cuanto voltaje Miramos aquí Vean 12.6 Esta batería Es la de esa camioneta Recuerden Que yo les dije Que yo la puse a cargar Cuando quedó cargada Yo lo que hice fue Que yo quité La batería De mi De mi troca Que la puse Hace Que en diciembre pasado Ya tiene casi el año La batería Que yo puse a prueba La quité De esta camioneta Yo la quité Y la puse En la que tengo a prueba Esta batería Es la que traía En la camioneta Del cliente Yo la cargué Pero vean No está ningún cable Conectado Y está en 12.6 voltios Ella no ha perdido carga Ahora vamos a ir A la camioneta A donde yo puse La batería De mi camioneta Esta batería Tiene dos días Y medio Que yo la conecté A este A esta camioneta Dos días Y medio Tiene Desde hace dos días Y medio Yo este motor No lo he encendido Para nada Fíjense bien Yo simplemente La saqué De mi camioneta Y la vine a poner A esta Ahora vamos a ver Cuanto voltaje Tiene Esta batería Recuerden Que tiene dos días Y medio Que este motor No se ha encendido Para nada Con cuestiones de prueba Vamos a buscar El voltaje Permítanme Acerco aquí El multímetro A la A la parte Para que puedan ver A un tiempo Allá está el negativo El positivo Y vamos a ver Voy a tocar Ahí el terminal Miren 12.4 Cuando yo puse Esta batería Acá Tenía 12.5 12.5 voltios Y dos días Y medio Sin encender Este motor Desde que la puse Mi vehículo Yo lo anduve Corriendo Ese día Que yo Le quité La batería Para ponerse A este vehículo Yo lo anduve Corriendo Para que se cargara Lo suficiente Y la puse Con 12.5 voltios Miren 12.4 Ok Recuerde que les dije Que yo Diagnostiqué Batería Que perdía Consumo Durante la noche Pero Como les decía Yo acá No encontré Ningún consumo Acá Ni donde Están Tampoco adentro Ningún consumo Diagnostiqué Batería Pero como les digo El cliente fue Y agarró Una de recambio Y ya está El problema Siguió Yo dije Pues Pero si mis pruebas Que yo hice Me llevaron A que El problema No era Que había un consumo En algún lugar Del vehículo Sino que simplemente La batería Entonces Él me dijo Que ya la había Cambiado dos veces Con la que Yo recomiendo Que era la batería Era la tercera vez Y el problema Seguía lo mismo Créanme Que hasta me hizo dudar Que tal vez Era el alternador El alternador Que estaba Cusando el problema Que lo tenemos Y yo Desconecté Este cable Con la otra batería Durante la noche Por si ese era El problema Seguía igual Al día siguiente No tenía Ni un voltio de carga Nada Entonces Pero igual Diagnostiqué Batería Ahora me la trajeron Volví a hacer las pruebas Y otra vez No miraba consumo En el vehículo Eso me llevó A hacer esta prueba Con una batería En buen estado Y vean Esta batería Tiene casi un año Casi un año Que yo la puse Y aquella Si se fijaron Dice 6 22 Es una batería De recambio Claro Ahora Después de dos días Y medio Que este vehículo Ha estado sin arrancar Vamos a ver Si arranca A ver si prende Por eso me esperé Me esperé Este tiempo Para ver Si prende Vamos a ver Miren Prendió Sin ningún problema Prendió Excelente Entonces Mi diagnóstico Fue certero A la primera Al haber hecho Las pruebas Correctamente Me llevaron A la conclusión Que no había Ningún consumo En el vehículo Sino que simplemente Es aquella batería La que no Mantiene la carga Miren 622 100% cargada Yo la ponía En aquel vehículo Y por la mañana Si yo la pongo A las 7 de la tarde Y vengo a las 7 de la mañana A darle arranque A aquel motor Con esta batería Simplemente No hace Ni siquiera Nada Porque ni una luz En el tablero Totalmente Muerta Entonces No nos creamos De que porque nos dan Una batería De recambio De garantía Nos dan una batería En buen estado La persona Hoy Está obligada A comprar Una batería Totalmente nueva Este La verdad Están caras Anda Por ahí Por unos 200 dólares Quizá un poquito más Una batería Esta batería Es tan cara Esta batería Es de gel Esta cuesta Arriba de 200 dólares En el caso De la Kia Que son de la Walmart Son de bastante Mala calidad La verdad Y si es de recambio Todavía más mala Ok Y no se puede decir De que no esté cargando El alternador Vamos a hacer la prueba Recuerden Que no voy a pasar El video para nada Vamos a ver Que pueden ver Miren 14.5 Si está trabajando Muy bien El alternador No es por falta De carga Sino que simplemente La batería No sirve No mantiene La carga Ya se fijaron Esta 12.4 En este momento Y en 12.5 Cuando yo la puse Entonces El problema De batería Así que aquí Yo concluyo Con esta pequeña Y breve Explicación De las baterías De recambio A garantía Espero por ahí A algunos Que les interese La información De que no todo Lo que parece bueno Está bueno La verdad Y pues Ahí estamos Hasta la próxima Chao 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 Gracias por ver el video